...86, Francisco Javier Hortola, desde Cataluña, con el dorsal número 88, Antonio Gutiérrez, desde Madrid, con el dorsal número 90, Jorge Zaborano, y cerrando la categoría, también desde Madrid, con el dorsal número 93, Roberto Herán. ...de frente a los puestos, por favor, se ha desplazado. Roberto, mejor que antes, mejor que antes. ¡Corre! ...gracias, el fin izquierdo. ¡Corre, con fuerza! ¡Gracias, de espalda a los puestos! ¡Gracias, de espalda a los puestos! ¡Gracias, de frente a los puestos! A partir de este momento, toda la categoría dispone de un minuto de posse libre. ¡Gracias! ¡Gracias, de espalda a los puestos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!